bueno les quería comentar una anécdota ayer mientras tomaba café con mi hermana me comentaba que una de sus amigas iba a tener la hija de ella iba a tener un bebé la hija con apenas 19 años y la amiga de mi hermana con 35 años ya esa que iba a ser madre con 35 36 años y tanto la hija como el novio no tienen trabajo no tienen casa no tienen nada o sea que va a tener que abrirle las puertas a acoger a su hija y a su novio y a su futura nieta en la misma casa sin poder garantizarle un futuro un porvenir ya que ninguno de los dos tiene trabajo no tiene ningún plan de vida o sea todo ha sido un producto de un desfogue carnal y yo me quedo asombrado con lo fácil que es lanzar un arrojar a un hijo a esta asistencia con qué facilidad no hay leyes que impidan un aborto en caso de que se cometan estas atrocidades los lanzan al mundo sin saber si los pueden mantener como algo cultural que nos ha arrastrado a la inconsciencia de reproducirnos suelen decir esas típicas frases que cada niño viene con una barra de pan bajo el brazo o que dios ya proveerá pero me parece totalmente aberrante y esto se sigue esto se sigue extendiendo acabo de publicar en mi página de facebook anarquía antinatalismo el número de población actual en la que estamos ahora creo que estamos en ocho mil ocho mil millones largos 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 de habitantes y creciendo pues la inconsciencia cada vez es mayor aquí les dejo esta anécdota y supongo que que muchos de ustedes también lo están viviendo en su ciudad en su pueblo pues aquí estoy caminando este sendero esto es una vía que que conduce a un a una montaña de piedra aquí los coches normalmente no suelen tener conciencia no suelen muchos coches que vienen de de turismo y no son conscientes que al final de la calle pues hay un terreno súper intransitado la verdadera salida está por por allá una carretera totalmente asfaltada y acondicionada y esto es un camino que no lleva a ninguna parte digamos pues supongo que a nosotros nos pasará lo mismo nosotros sabemos que estamos conscientes de de la trampa de de esta asistencia sabemos lo que nos lo que nos espera si si andamos por ciertos caminos otras personas no son conscientes y no se dejan aconsejar no se dejan ayudar por eso no a muchos les lleva a caminos que a caminos que llevan a perdición y reproducirse es un camino que lleva al dolor y al sufrimiento para ti mismo y para los seres que que quedan por venir aquí conmigo 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 Gracias.